Acá estamos con Facundo, sábado de la tarde, necesitábamos algo en casa, mi señora me dice me parece que son los chicos que estaban en Calle Avellaneda y ahora están sobre esa 25 de mayo al lado del cine. Hola Facu, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien. Facu, 33 años, hace bastante que ya venís con el emprendimiento porque te seguíamos por el otro lado. ¿Cuáles son para vos las claves fundamentales a la hora de emprender? Mirá, hace 8 años que nos dedicamos a esto, al rubro, y creo que lo más importante que puedo llegar a decir que es la perseverancia, desde el vamos porque siempre arrancar cuesta, además cuando se labura pulmón, digamos, y se arranca así, laburando, como muchos de abajo, por eso te digo perseverancia, y creer en lo que uno hace, es importante creer en lo que uno hace, y también rodearse de gente que te impulse también, es muy importante para mí. Excelente, tres grandes claves. ¿Quién es Facundo? Hoy, creo que soy padre de una nena, una nena muy hermosa, que es mi motor, y compañero de familia de mi hermano, mi mamá, y estamos impulsando acá el negocio juntos, y somos trabajadores y buscadores, buscando bienestar y sentirnos bien, y laburar para nosotros sin depender de nadie, ni de nada ajeno a nuestro motor, que somos nosotros mismos, digamos. Excelente, si la gente quiere venir a conocerlos, comprar sus productos y demás, ¿cómo puede hacer? ¿En qué dirección están? Estamos en nueva dirección, hace dos meses nos mudamos a 25 de mayo, 1363, pegado al cine, y acá nos van a encontrar, de lunes a sábado, horario corrido de 8 de la mañana a 20 horas, incluidos los sábados todo el día y feriados todo el día, el único día que descansamos son los domingos, pero después estamos siempre a disposición. Excelente, y puedo dar fe que es así, porque le compramos hace un tiempo, y hoy vinimos justamente porque necesitábamos algo. Gracias Facundo. A ustedes muchísimas gracias, gracias por el apoyo y por la onda. Bárbaro, un abrazo. Bárbaro, un abrazo. ¡Gracias!